amigos como están buenos días tardes noches un vídeo muy improviso no tengo ni la cámara puesta no tengo nada ahorita estoy en mi celular y acaba de llegar el correo estaba esperando una pieza de oro vamos a hacer el desempaquetado apenas voy a poner a hacer ejercicio cuando toca el correo entonces vamos a hacer este vídeo vamos a hablar de este reloj de oro lo compré como una inversión en oro no como una pieza vamos a ver qué tal está si lo podemos hacer lograr que sea un reloj una pieza y vamos a hacerles el vídeo de este reloj muy improviso muy a la carrera acabamos de terminar en vivo hace escasamente unas dos horas entonces amigos vamos a hacer este vídeo espero les guste y si sí denle me gusta suscríbanse ya voy a empezar a arreglar todo el estudio nuevamente para poder empezar a grabar vídeos al 100 para ustedes cuídense amigos vamos a hacer este vídeo le damos vuelta a la cámara y regresamos con este reloj de oro venganse acompáñenme que entonces acaba de tocar el correo este reloj yo no lo he visto lo vamos a ver juntos por primera vez tapé la información personal y vamos a ver qué nos llegó un verdadero unboxing en persona hacemos cortes leves porque no queremos llegar a la pieza vamos a ver entonces más paquetes aquí muy bien cubierta de lentes una cubierta muy malita entonces esta se va a ir directamente a la basura y vamos a ver qué nos llegó automático lo puedo checar ya y aquí los tienen un lord elgin de los 60 70 el extensible nuevo entonces vamos a ver este reloj de cerquitas una cosa que estoy haciendo es dándole cuerda al reloj y no camina entonces vamos a ver qué es lo que le está pasando a este reloj el por qué no está caminando pero como lo compré en ebay es algo que les voy a hacer saber de que el reloj no está funcionando entonces vamos a quitar la correa muy difícil hacerlo aquí en cámara porque no veo a través del lente quitamos correa ok vamos a abrir el reloj el reloj ya está abierto y vamos a ver qué es lo que dice vemos que el balance no se está moviendo es un elgin parece un movimiento de omega pero lógico no va a ser de omega permitamos a revisar todo perfectamente y vamos a ver la tapa trasera que nos dice la tapa trasera que es west germany y estamos buscando más estampas de oro porque el reloj es supuestamente de oro entonces lo vamos a revisar ahorita con ácido para asegurarnos de que el reloj sea verdaderamente de oro los traigo a mi área de trabajo estaba midiendo este diamante corte esmeralda y estaba viendo de qué tamaño es un kila t5 para los que se interesen pero no es mío este es de la productora muy bonita muy limpia la pieza como los medimos cuando están montados usamos un caliper y del caliper nos pasamos al libro y de acuerdo a las medidas ya vemos más o menos qué tamaño es la piedra y eso más o menos esto lo hacemos sin desmontar pero vámonos a el reloj vamos a ver qué tiene esta pieza como les digo amigos esta área no la tengo apta para grabar entonces a lo mejor se ve borroso a lo mejor se ve distinto y pues vamos a ver en el editado que podemos hacer pero aquí si va a estar un poquito más pobre la producción primero es lo primero vamos a quitar la corona porque vamos a revisar aquí qué es lo que está pasando el automático se regresa lo tenemos un poquito ródico y vamos a quitar esta corona vamos a pesar el reloj para empezar este reloj yo lo compré por su contenido en oro entonces vamos a ver si hicimos una buena elección ahí aunque quitamos la corona ponemos este así y ahí está el reloj entonces vamos a mover la maquinaria fuera de aquí tantito si nos interesa pero no es lo más esencial de esta compra como ustedes saben estoy comprando ahorita relojes por metal y lo que más me interesa son los metales yo mido en penny way un penny way equivale a 1.55 gramos 1.35 gramos tapa pesa 10 y exactamente lo que pensaba 14 penny way entonces el valor en oro en oro de este reloj precio de oro de ahora que son mil 710 dólares son aproximadamente que dijimos 660 dólares más o menos los que la gente que quiera ver en gramos lo que tiene este reloj son 22.3 gramos el cristal pesa básicamente nada entonces lo dejamos en 21 y medio con el cristal entonces es más o menos su peso en oro de este reloj ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a calar y verificar que sea oro 14 kilates ok entonces lo que vamos a hacer es vamos a tallar el reloj aquí en esta piedra y vamos a usar ácido de 14 kilates y vamos a verificar que sea lo que nos vendieron porque si no ni modo que nos den gato por liebre entonces a este punto no me interesa mucho no me interesa mucho el movimiento pero si lo quiero funcionando bien y lo voy a echar a andar bien y hacemos esta es la primer prueba que le hago vamos a ver si es oro o no si se desvanece no es oro y sin duda alguna el reloj es oro y buen 14 muchas veces cuando el 14 kilates de anillos que mandan a ser a mano o algo lo ponemos y se borra un poquito significa que son 13 kilates son 12 kilates y medio no es un buen 14 y si quieren verificar un poquito más lo podemos cortar con una lima hacemos un pequeño corte al reloj y le ponemos ácido directamente para verificar que sea 14 kilates y estar un poquito más seguro de que el reloj si es lo que nos vendieron entonces hacemos una pequeña incisión con la lima pueden ver aquí la raya que se le hizo y si hace burbuja verde si hace algún otro tipo de reacción química significa que no es 14 kilates pero como ven el reloj el metal no hace absolutamente ningún otro tipo de reacción entonces buen 14 kilates vamos a ver ahora que tiene este movimiento ok el primer paso que voy a dar el balance no se está moviendo entonces lo primero que voy a hacer voy a quitar el balance y asegurarme de que no esté roto el pivote del balance ya una vez asegurando eso ya vemos a ver qué es el segundo paso para arreglar este reloj si el pivote está dañado si el pivote está quebrado entonces no sé si valga mucho la pena repararlo pero vamos a ver que no sé que alcancen a ver ustedes de acá arriba pero voy a estar entrando y saliendo de cámara hubiera hecho un reclamo por ibe y recuerden que ibe lo protege a uno pero el reloj que ahorita vale más por el oro que lo que yo pague por él y que les dije lo único que estaba era brincado el balance cuando el balance se brinca y se atora con el pallet fork con la horquilla se detiene el balance por completo como pueden ver aquí el reloj ya está funcionando el reloj no tiene absolutamente nada entonces lo único que hicieron fue darle un golpe al reloj le dieron un golpe en el momento indicado donde se brinca se brinca el balance lo único que hay que hacer es reacomodar el balance y el reloj vuelva a funcionar como si nada ahora nada más voy a poner el tornillo nuevamente y armar el reloj le voy a dar una limpiada pequeña a eso no los invito le ponemos una correa y lo van a ver ya el producto terminado y y y al final del día aquí tienen el reloj pero después de armarlo ayer ya iba a hacer la parte final de este vídeo y ahora es otro día ayer que empecé este vídeo ya era muy tarde entonces lo dejamos hasta el próximo día próximo día en la mañana que es ahorita y nos dimos cuenta o me di cuenta más bien que el reloj dejaba de funcionar después de digamos una hora 45 minutos a una hora dejaba de funcionar y que nos dimos cuenta regresamos al taller lo desbaratamos nuevamente y vimos que el resorte principal estaba roto el resorte principal estaba roto entonces no agarra cuerda más que el puro el puro tramito que agarraba de cuerda que era muy poquito lo hacía trabajar 15 20 minutos y en realidad pues este ahora necesitamos tratar de conseguir esta pieza que va a ser un poco difícil conseguirla el reloj como les digo no sé ahorita este punto si valga la pena echarlo a andar tengo más maquinarias de lore el jean le pongo otra maquinaria lo he hecho andar este mismo trato de conseguir esta pieza o es simplemente lo quemamos es la ventaja de comprar relojes de oro yo en el principio lo compré nada más con la intención del metal pero en el círculo en que me muevo trabajo con muchos coleccionistas que les gustan este tipo de relojes entonces ese es una ventaja tratar de venderlos como pieza y no simplemente por su metal pero en este caso amigos no sé qué hacer ya les avisaré en otro vídeo después a ver si encontré el resorte principal el mainspring lo arreglamos si no lo encontré entonces lo vamos a vender por metal solamente y nos vamos a la pieza que sigue amigos espero les haya gustado este vídeo espero y si ustedes ven relojes de oro más o menos de cierto tipo de precio que sepan qué peso va a tener desde antes de que lo compren pero bueno eso se sabe con la experiencia y pueden empezar a adquirir esos relojes tienen poco mercado poco poca gente los ve como relojes y es donde después ustedes pueden llegar a hacer su compra y obtener una muy buena ganancia amigos si les gusta este vídeo por favor siempre les pido que le dejen un me gusta y ya saben los veré en la próxima cuídense mucho y ellas te vamos a estar haciendo vídeos más constantes cuídense un abrazo hasta luego